¿Qué? ¿Oye? ¿Ahora viene? ¿Puede de ahí esto, eh? ¿Ahora? ¿Puede de ahí? Oye... Por favor Jesús, todo el mundo salve a llegar a 10 tienen guía, ¿vale? Pero eso no dice que no esté roto, que pasa que no se ha vuelto, no, ¿verdad? ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ha muerto murciano no me retraso por dios José esta como para entrar aquí el charco anda algo sobre mi yo es una heroica que asunto corre 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 una una ah 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 ¿Qué haces? ¡No! 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 Voy a 279 ¡Hoy en positivo! ¡Suscríbete! 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 ¡No te fueras! ¡Jesús! ¡Me agarrito, cliente! ¡Bueno, esperaba que se iba a ser bien! ¡Ya! 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 ¡Ya se! ¡Ya! 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 No sé cómo lo veis. Algunas cosas son demasiado importantes como para reducir a... Por favor, que alguien a la distancia se acerque y le pegue un básico a la torre. ¡No, no puedes! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! No sé cómo me lo declan, ¿qué tal? Ni me he salvado ahora. ¡No sabía! ¡Jajaja! ¡Ah! Si, iba a tirar la cúpula, ¿Vendí la W doble? ¿Dónde está? ¡A ver si me mataba también! ¡Lo admito! ¡Me he perdido! ¡No pide nadie! ¡Bien! ¡Ya! ¡Mate un poco! ¡No pide nadie! ¡No pide nadie! ¡No pide nadie! ¡A ver! Lo que veo eh, tengo la L ¡Oh, pienso duro! No. Que venga. ¿Que venga el mejor? ¿Qué venga? ¿Dónde está? ¡Va ahí ya! ¡Pero que venga! ¡Ah! 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 ¡Me echaría! ¡No vale! ¡Verdad! 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 ¡Es que engaña! ¡Mire! ¡Verdad! ¡Es que engaña! ¡Verdad! 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 Aniquilados Venga Gana a mi Sigue lo que quede Resulta esta cosa Si No se como mataba a los No se como mataba a los todos Básicamente me traigo para que te uses más carlos de abajo ¿Me lo quedaba yo? Y no tenía contenido He visto que estaba escurriendo en el golejado Dejan arreglado en el golejado ¡Que viva mis cohetidos! Puta Al fin las cruces son demasiado Recuerden No puedo por salvarme lo que he hecho No se corre, no se corre ¡Que huye! ¡Que huye! ¡Coda! Ya bueno, no puedo tomar enemigos Eso, el más adiós es así ¿Más adiós? Sí Pues eso, Jesús, o sea, me habia tirado a lo loco Básicamente para ganar tiempo Porque pensaba que estabais corriendo todavía Solo quedaba yo, ¿eh? ¡Mierda! 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 Es como en aquella partida que era una anti y que no murió en toda la partida ¡Mierda! 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 ¿No pasa nada? ¡Mierda! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.